Bueno, ha estado decente O sea, para ser él ha estado muy bien Si creo que he quedado top damage casi, tío A ver, voy a mirar No sé, no he visto el daño He hecho 22 casi, tú has hecho 23, cari Y él Ya, tío, y no lo he comentado en stream Para no quedar mal, y tú ahora lo dices En voz alta, por si no ha quedado claro Y alguien no se había enterado, tío Venga, solamente buscas Humillarme delante del resto, tío, eres patética ¿Qué me estás contando, tío? Es increíble que para tener tu minutito de gloria Tengas que pisarme, tío Informando, tío No te preocupes, tío Yo tomo nota de todo esto Y nunca olvido, tío Tú ten cuidado Pero ahí te lo digo Tú sí que tienes que tener cuidado, pero bueno Te lo voy a decir No te lo iba a decir O sea, tengo Si no sabes ni hablar, tío A mi alcance, tengo al alcance De mis posibilidades Cierta foto tuya Cuando eras una niña de 15 años Con otra Otro streamer de la plataforma Modo fanger Ya está Ten cuidado, eh Enseñamela, sacatelas 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 Con esas tetas de boliviano Y ese culito color carbón Te queda muy bien Ese bikini Te chupo todo el culo Y te meto todo el cabeza de mano La del Rubius ¿Cómo? La has recuperado No, en plan Me ha rayado ¿Con quién es la foto? Dime Son el Rubius, sí ¿La tienes? A ver, enséñamela No, no la tengo aquí físicamente ¿Y dónde la tienes? La guardé en tu habitación En la de casa de tu madre En un cajón Para, ¿sabes? Te dice El imbécil de mierda Si me vas a amenazar Con algo, tío Por lo menos Yo que sé Cúrratelo ¿Cómo que cúrratelo? Esa foto jamás ha estado En físico Está en mi Facebook Está física Igual lo juego en stream Hoy les he preguntado Y nos han dicho que no O sea, que Ya, ya Bueno, es que Es lo que hay, tío Si eres un puto cero A la izquierda Pues bueno ¿Pero cómo que cero A la izquierda, Cari? En plan ¿Qué cojones? Te has comido la Q de cara Tío, puedes dejar De verdad Yo no sé Cuando te digo Me molesta que me llames Cari Vamos, vamos Vamos a jugar a la Y lo haces 50 veces Y todos los días Cada puto día de mi vida Te lo repito, tío ¿Y tú no haces puto caso? Vale Le ha tirado el escudo ¿Dónde vas tú? Tonta Le stuneo a la otra Es que si te comes la Q Te vas a morir Que sí, Xavi Que si me como la Q Si me como la Q Que sí, tío Que sí Que te calles ya Pesado Macho, te lo juro Me estás amargando la vida, tío Que puto peñazo de pavo, tío Loco, es que las dos veces Te has comido la Q Tío, de verdad Si vas a jugar bot Por estar criticándome Todo el puto rato Mejor cállate, tío Voy a te tomar por el culo Al Ruz Venga A empezar muy bien sin mí, tío Otra vez Con los putos dos luces Esos de mierda, tío Que ni siquiera los conoces Me parece Mira, tío No quería sacar el tema Pero si te estoy diciendo Que la única posibilidad Que tienen de matarnos Es comernos las Q De la Morgana Y te come las dos Médico de familia Eres tú Mucho de gracias Guadislav Gracias Un abrazo Mucho de gracias A Beyonter Que te mueres Es que me están reventando, tío Me están reventando Y tú en vez de No sé Hacer espacio o algo Deja que me estén pegando De gratis Todo el puto rato, tío Pero que Que si no vas con Clint Pasa esto No Están debajo de Torre Y la pedazo de guarra Esta todavía No viene a banquear, tío Pero si le pone El escudo negro No ves que yo Si los de su familia No los apoyan No duden en escribirme Yo seré su familia Pues tampoco los voy a apoyar Gilipollas No, nada Hay broma Gracias O no WL4 Dislab Chere Mucho de la diagua Dislab La de esquivar La conoces La de esquivar La conoces La de esquivar Que me está agobiendo Mucho que me estoy metiendo Tanta presión, tío Con el tema del par No puedo farmear Sin comerme Otos hits Por eso me estoy comiendo La de esquivar La conoces 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 Yo es que no sé por qué no entiendes El ping de back Back significa para atrás Esto significa para atrás No he visto tus pings Si no me lo dices por micro Tenía el heal todavía Esto es terrible Estamos perdiendo de paliza Le he metido yo el ignite En el momento en el que vamos perdiendo Una línea así Hay que dejar de intentar matarlos Necesito que hagas espacio Con el objetivo de que yo farme No hay otro objetivo Pero que cada vez que le engancho Le tire el escudo negro Y no le puedo cesear Si tú te comes la Q Te vas a morir Si no llevas clean Si te la comes te vas a morir Porque le tira el escudo negro A la Caitlyn Y yo no le puedo hacer nada No lo quiero escuchar En plan que se calle ya O sea no me habla En todo el día Y me habla para meterme Mierda en el LOL Lo ves nada más por el culo Tío Es pesado coño Pero que no es así ¿Cómo que no es así? Claro que es así Es el Jax loco Pero y este TP ¿Qué? TEMENDO VIRDO T-BARRA BAJA BARRA BAJA BRUX CHR Muchísimas gracias C-REX ¿Qué hace bro? Jugamos con Bojomoco Y vamos Pultín Correros Yo lo veo ¿Te anotas? No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Ya ha sobrevivido Nile Ya que está ya troleando Nile Se ha flasheado también Para matarme Está troleando Tío Que está troleando bro Nos ha venido a joder La línea a propósito Tío No lo he dicho He dicho literalmente Lo que ha donado el chaval Nadio En plan Yo esto de que haya Dos o tres personas Por detrás de mí Mientras estoy intentando Defender del aldo Me parece increíble La verdad Esto es terrible tío Esta partida Es imposible de ganar tío Pero el primer error Es que tú no has llevado Cleanse tío Cuando este matchup Es obvio El primer error Es que tú no has llevado Cleanse Hijo de puta Aprenda a jugar tío Aprenda a jugar Cuando tienes una línea Vendredora Y deja de seguir Estampándote para adelante Pero si tú voy 3, 4 Y tú vas 0, 6 Tío Pero que yo voy 0, 6 Porque tú no has parado De pegarte tío Cuando yo Lo único que quería Era intentar farmear Gracias W Eso quítame Que voy Sobrada Nadie va a ser Valado de oro Si nos sacan Como 8000 Sarcasmo Imbécil Ah vale ¿Qué te crees? Que quiero que me quiten Los minions Tú eres tonto ¿Qué te pasa? Es que no escuchas Nada de lo que digo Es increíble Escucha tío Pero avísame Cuando sea una pregunta Retórica Cabrón Wow What the fuck Es que Lo de la popi Tío No tiene nombre Cabrón Y en jacks 1-7 Tío 1-7 Nice Xavi Si no pillas Cuando Nisa Te tira Pa que se la pongas Vas a pillar Los sarcasmos ¿Qué dice baby? No te de decir tonterías Anda No estoy diciendo Ninguna tontería Tío Si te molesta Vete Las torres No es la morgana Es el resto ¿Sabes? Pero vale Ok 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 Venga Vale Venga Dilo Dilo Que lo estás deseando Dilo Esta partida Se ha perdido Por mi culpa Dilo Venga Dilo Que lo estás deseando Dilo Dilo Se ha perdido Por no llevar Clins Claro Se ha perdido Por no llevar Clins Pero no la partida Correcto Claro Claro Por no llevar Clins Aparte yo creo Que nos estaban Gosteando Estos dos No paraban De sacarnos La chapita Hostia No jodas Tío De verdad Pero nada Nada El gran error De esta partida Ha sido No llevar El limpiar Tío Venga Venga Buenas noches Buenas noches Noto el sarcasmo En tus voces Cristina Buenas noches